Una de las características más prominentes de la etapa colonial en América fue el esclavismo, al grado de haber sido el detonante más importante de muchas de las luchas independentistas que le pusieron fin. Gran parte de estos esclavos eran los sobrevivientes de las poblaciones y culturas locales, pero también había quienes eran originarios de otros puntos del planeta, entre ellos África. Se estima que a todo el continente americano se trajeron a más de 9 millones de personas de origen africano entre los siglos XVI y XIX para satisfacer la demanda de mano de obra barata que mantenía el crecimiento de los imperios europeos. Los esclavos llegados a Latinoamérica son una parte muy importante de la herencia cultural que le da riqueza a nuestras naciones y de ello se habla en la exposición Cinco Siglos de Historia Afroatlántica. Las narrativas, los diálogos y diferencias entre África, América y Europa son protagonistas de los Cinco Siglos de Historias Afroatlánticas, una exposición que presenta a los personajes por detrás del tráfico humano en las aguas del Atlántico Negro. La muestra reúne una colección de 450 obras que presentan el cotidiano de estos pueblos a partir de la perspectiva de artistas de diversas épocas, como Joshua Reynolds, Helen Gallagher, Paul Cezanne y Cándido Portinari, en un viaje atemporal por el Museo de Arte de Sao Paulo y el Instituto Tommy Otaque en la capital paulista. La exposición, que coincide con la celebración de los 130 años de la abolición de la esclavitud en Brasil, rescata el papel clave de ese país como territorio central en las historias afroatlánticas, pues el 46% de los 11 millones de negros que desembarcaron forzosamente en el nuevo continente fueron trasladados a la entonces colonia portuguesa Completa Toledo. Y es que por medio de un vasto abanico de composiciones con pinturas, esculturas, fotos, montajes y videos, las obras que conforman historias afroatlánticas cumplen el papel de poner en evidencia por medio de simbólicos pero poderosos elementos las huellas de la esclavitud en el mundo.